Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo de Machina 4K, en esta semana que hemos estado cargados a las ofertas, los datos y los distintos temas que ha traído este viernes negros o negros, este viernes negro Black Friday en distintos países del mundo. Es así como hicimos el especial de México, el especial de España y el especial de América donde cubrimos América, Chile, Brasil, Argentina, etc. Son consejos que les servían a todo lo que es América ya que utilizan casi los mismos modelos. Pero no podemos cerrar esta semana sin hacer este especial donde les voy a dar a conocer algunas tretas asquerosas utilizadas en este día negro porque ya no es lo que era antes, porque mi viejo día negro ya no es lo que era, ya no es lo que era y definitivamente hoy en día hay un montón de tiendas y gente que realmente busca aprovecharse de estos momentos. Pero antes de entrar en materia, por supuesto, les doy la bienvenida a todos los suscriptores del canal, a todos los que nos siguen en Instagram, arroba machina4k oficial y por supuesto mis queridos auspiciadores que son los patrones, que son los hombres y rostros, es el directorio de Machina 4K, así que un abrazo gigante para todos, todos ustedes y vamos como avión. Ya nos estamos acercando cada vez más a los 40.000, estamos ya creo a menos de 700 de llegar a los 40.000 y se va a ir el primer premio grande que hacemos para el canal que va a ser la barra de sonido Isense, que ya está en mi poder, así que vamos a ir a regalarla en poquito tiempo más, yo creo, capaz que en dos semanas, no creo que más. Lo cual va a estar muy interesante porque va a estar cerca de Navidad también. Ojo, ojo muchachos, que les aviso, llegando a los 100.000 suscriptores, el canal, yo sé que es un sueño, falta, estamos en un 40.000 recién y llevo un año y un par de meses con el canal en existencia, llegando a los 100.000 se va gran regalo, gran regalo. Digamos que a todos nos hace falta ir realmente a algún equipito de sonido más o algún televisor más, quién sabe, pero va a ser un regalo maravilloso. Así que aviso, vamos difundiendo el canal muchachos porque se viene un regalo increíble. Ya, pero bueno, entremos en materia. Como les decía, hay muchos, muchos problemas en los días negros, en el Black Friday y sobre todo en el Cyber Monday. Recuerda que el Black Friday es el día viernes, usualmente es el día después de Acción de Gracias, o sea el día de hoy. Y se rige, digo, Acción de Gracias porque prácticamente Estados Unidos es donde esto más se aprovecha y hay muchos usuarios de América y muchos latinos que importan de allá. El Cyber Monday es como la resaca del Black Friday, es el lunes y también lo mismo. Así que vamos a dar algunos consejos para que tengas cuidado, porque primero, lo primero que yo les voy a decir es que antes, bueno, ya está mal este día, pero lo ideal es que tú siempre te plantees antes qué es lo que me falta, qué necesito, qué me gustaría comprar. En mi caso, por ejemplo, lo que yo necesitaba era un sillón reclinable para mi padre, que también le gusta mucho el cine. Y yo le regalé, bueno, no lo regalé, en realidad lo compró él, pero lo guié, para comprarse su primer televisor 4K. Él se compró un televisor KU 6300, esto fue a principios del 2017, que me encantaba, encontraba que para entrada estaba súper bien. Ejemplifíquenlo con un MU6 1400, vendría a ser como lo mismo. Y es el televisor de entrada que yo siempre he recomendado. El DEL es de 50 pulgadas, 49-50, y lo ha disfrutado como chino. Siempre me dice, oye, hijo, los colores se ven, se ve más brilloso. Yo ya sé lo que es el 4K, se ve más brilloso. Yo sí, papá. Y de repente paso rabias porque llego a la casa y está viendo, qué sé yo, TV cable en ese DEL. Y le digo, papá, el mismo canal está en HD para que puedas ver. Pero si yo veo todo igual. En fin, y ahí olviden cómo se me cae el pelo. Pero la verdad que me ha servido mucho disfrutar con mi padre. Y la verdad que él ha pasado mucho tiempo viendo series, todo ahora que está más jubilado. Pero un tema que noto es que, por ejemplo, pasó con un dolor de espalda brutal. Entonces, yo siempre le he dicho, muchachos, sillones reclinables para largas horas de juego en consola o tardes de cine. Señores reclinables, vale la pena invertir eso. No estén sentados mal porque lo van a pagar a futuro. Yo tengo un lumbago del infierno. Yo tengo mi zona lumbar destruida porque no me cuide de eso y no quiero ver qué pasa con eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, les voy a contar lo que pasó. El sillón que yo compré, un sillón que salía en plata chilena, voy a hablar, dime disculpas, pero en mi caso personal. Salía a 300 mil pesos y hace como dos semanas lo vi en oferta en 210 mil. Hablé con mi hermana y le dije, ¿por qué no le regalamos este sillón a mi papá? En realidad fue idea de mi madre. Porque el sillón de él ya prácticamente el viejo le está poniendo tabla abajo de una cuestión horrible. Es como prácticamente salió de la Inquisición. Y definitivamente al final lo vamos a comprar y lo fuimos a comprar como cinco días antes de Black Friday y de nuevo estaba en 300 mil. Y dije, ¿pero cómo? Si estaba hace tres días a 210 mil. Y dije, no puede ser, no puede ser que estos asquerosos estén haciendo algo así. Y esto fue horrible, ¿ya? Ojo. La cosa es que el día de ayer, un día antes que saliera Black Friday, lo bajaron a 249. De 300 a 249. Y mi hermana me dijo, pero comprémoslo, comprémoslo ya, volvió a bajar para que alcancemos. Yo dije, bueno, comprémoslo. Y se me había olvidado que Black Friday es hoy día. Entonces, menos mal que mi hermana, la que lo iba a comprar representándonos a todos, no lo alcanzó a hacer y se esperó hoy día. Porque hoy día está de nuevo a 210. ¿Se dan cuenta del manejo psicológico por el que casi me embarran a mí que siempre les digo que tienen que tener cuidado? O sea, te tiran la oferta muy corto, muy rápido, mucho antes. Bueno, pero no tan antes tampoco. Tú te alucinas con la oferta, vas a comprar, la cosa subió de precio. Y dices, no, me la perdí por no comprar al tiro. Quedas con la culpabilidad psicológica de que no compraste de inmediato. Luego, un día antes de Black Friday, te lo bajan, pero no tanto. Cosa que ahí tú dices, no, ahora bajo te voy a comprar. Y todos los pelotudos compramos. Y al otro día te das cuenta que volvió al precio de oferta real que estuvo siempre que estuvo en precio de oferta. Entonces, esa es una treta muy, muy usada. Yo diría que es la treta más usada para los viernes negros y la de Cyber Monday. Para resumir, perdónen que les haya costado esta historia tan larga, yo sé que... Pero la verdad que en los últimos podcasts he notado que a la gente le gusta que les cuente más cosas de mí, como más historias mías. Así que a los que se estén integrando al canal les pido disculpas, pero el estilo de Martina 4K es bien personal. Yo soy un youtuber en el fondo de tecnología, la verdad que es esa. Y siempre busco ayudar, dar tutoriales, etc. Pero también busco dar mi experiencia, mi vida personal. La cosa es que esto, como les decía, es el punto más utilizado. Los tipos lo que hacen es jugar mucho con los precios. Hay videos que van a ver de usuarios de otros canales de tecnología que hacen este experimento en Estados Unidos, en Costa Rica, en un montón de partes. Y precisamente los tipos bajan el precio de una oferta mucho antes, no te das cuenta, cuando lo vas a comprar ya no está. Luego lo suben y lo inflan mucho, como dos semanas antes, una semana antes que venga el Cyber Monday y el Black Friday. Y el día antes te lo bajan pero no tanto. Cosa que como pelotudo todos compran y el día después ¡pum! El precio de oferta que siempre estuvo. Entonces, no caigan en esto y bueno, yo me zafé pero por mi hermana, yo de boludo hubiese comprado ayer. Así que, como para no ser el rey de los pelotudos como yo casi lo soy, esperen a Black Friday para comprar y tampoco compren a primera hora. Esperen hasta que pase la tarde y tengan claro que van a comprar. Eso es el primer punto y segundo punto que lo dije junto. El primer punto, tengan bien claro que van a comprar. Segundo punto, cuidado con el tema de los precios porque juegan mucho. Por eso es importante que conozcas el precio. ¿Cuánto valía antes? ¿Cuánto valió después? Yo sé que hay muchos buscando televisores, etc. Entonces, ojo con los valores. Por ejemplo, los LG UK y UJ siempre van a tirar los últimos en oferta porque hay muchísimos. No son de muy buena calidad en cuanto a 4K y HDR, por lo tanto los van a tratar de meter como sea. Así que esos televisores siempre van a estar económicos. Entonces, si vas a ir por un televisor económico, ya lo dije, los Samsung MU, MU, son los mejores que puedes llegar a pillar. Y si no encontraste eso, bueno, por un Samsung NU tampoco te va a ir mal. Un NU 7000, una cosa así. Ahora, lo ideal es que fueras por el NU 8000, pero hay que ver qué tanto baja en estos días. Pero sigamos con el tema. Otro, bueno, de lo mismo que estábamos hablando ahora. Se fijan que yo les dije MU, MU, es súper importante conocer el número de los modelos que tú vas a ir. Me encontré haciendo los diversos especiales con unas trampitas asquerosas, con sit, con tiendas en España que colocaban el G OLED ahora Black Friday y no te decían el modelo. Y resulta que averiguando tuve que mandarme lo que averiguar y era un V6, que son televisores OLED de hace dos años. Son súper buenos, pero eran antes de que realmente el G se pusiera realmente las pilas para mejorar el tiempo de duración de un OLED o el tema de los quemados y todo eso que hoy en día está mucho mejor, gracias a Dios. Así que tengan ojo. También muchos Sony en Estados Unidos, Sony 4K, etcétera, oferta Black Friday, super sonido, ultra, ultra, true pro y la cacha de la espada. Y después tú te das cuenta que era en el fondo un X700F. Que son televisores que yo no recomiendo porque tienen un contraste bajísimo. Después van a andar con el mismo problema de los más chinos que yo he ido leyendo ahora último. Digo, hola, me compré un UJ, o tengo este televisor básico y cuando prendo Dolby Vision se ve súper oscuro. Ojo, el UJ7500 que yo recomendé hace un año, hoy día no lo recomiendo porque ya hay otros modelos mejores al mismo precio, pero ese televisor tiene bajo contraste, pero es de los mejores del bajo contraste que hay. Por lo tanto, si tienen el problema del Dolby Vision oscuro, suban el contraste dinámico, jueguen con eso y que les mejore. Recuerden que el Dolby Vision, a diferencia del HDR, no te potencia todos los brillos, sino que potencia cuando es necesario hacer el brillo porque es metadata dinámica. Bueno, vuelvo. Entonces, el tercer consejo que les doy, conozcan los números de los modelos. Que no les metan el dedo en la boca, por favor, no compren algo porque dice Samsung 4K, Sony 4K, el G4K, y sense 4K, y sense qué modelo, el H9E, ese es el que ando buscando, no me venga a meter un H6D. ¿Qué? ¿Sony qué modelo? ¿El X855F, que fue el mínimo que me dijo Machina? No, era un X700. Entonces, el G, el G, ¿qué el G es? Entonces tengan cuidado con eso, no se dejen llevar por frases como TrueMotion, UltraMotion, NanoCell, etc. Lo importante es cómo se ve el televisor después de toda esa tecnología. Podemos ver que los LG SK o SJ tienen NanoCell y la parafernal y se siguen viendo igual de oscuro, igual de foamy con el mismo píxel negro de los LG LED. Entonces no tiene ninguna gracia. Tengan mucho cuidado con eso. Lo otro, si van a comprar online, vean el sitio del fabricante bien, vean que sea una tienda de confianza. Hay muchas, muchas estafas online en estos días, sobre todo de sitios que te prometen precios imposibles. Si el precio es imposible, lo más probable es que sea una estafa. Te enojo con eso. Trata de comprar en fabricantes autorizados o en retailers de confianza que te entreguen boletas, facturas, algo que te sirva para aplicar garantía. Por muy bueno que sea un producto, por muy maravilloso puede venir con fallas, píxel quemado, etc. Lo que sea y vas a necesitar la garantía. Recuerda que el píxel quemado, la mayoría de las marcas solo lo cubren sobre 5 píxeles quemados. Por eso es importante que tengas garantía de tiendas que te dan de repente garantías de un mes o 10 días que lo puedes cambiar por cualquier problema. Esa garantía vale oro por lo mismo. Si te das cuenta que tenía 2 píxeles quemados, usted vaya, no diga, no llegue a cambiar el producto. ¿Sabes qué? Tengo 2 píxeles quemados. No, usted callado. Usted viene, hola, compré este producto, estoy dentro de mi garantía del cambio por cualquier motivo dentro de un mes y lo quiero cambiar. Y punto. Quiero el que está allá. ¿Perdón? ¿Me puede decir algo? Así. Así los quiero, muchachos. Con la cabeza arriba, haciéndose los desentendidos sin cara de rogarle a nadie porque están en su derecho. Por eso es muy importante esa garantía. Lo otro. Trata de cuando veas bundles, paquetes, por ejemplo, si te colocan de repente bundle 500.000, audio, por ejemplo, como el que vimos en Music World, el 500.000, el receiver 5.000, el 7.000, etc. Yo lo desarmé y efectivamente convenía, por eso lo recomendé en Patreon. Pero hay muchas veces que te mezclan cosas de muy buena calidad con cosas de muy mala calidad y el precio juegan con eso. Ten cuidado con eso. Desarma los productos y ve bien qué es lo que quieres y cuánto vale. Hay que tener mucho cuidado con las tarifas, con lo que vale cada producto. Lo otro, y yo diría que el último punto, tenga cuidado con las tarifas, con los precios, con esos precios extraños. Por ejemplo, si te están cobrando por algo y después resulta que eso también venía con otra tarifa y que también el gasto de envío, que también esto y que también... Si son muchos los cargos y te das cuenta que estás pagando lo mismo que si lo estuvieras comprando acá, cómpralo acá. Tienes garantía y tienes reclamo. De repente Amazon conviene. Por ejemplo, el caso de la Magnify Mini de la Polk, que yo la recomiendo mucho porque es una barra Dolby, excelente de sonido para quienes no busquen complicaciones y quieran solamente conectar a través de HDMI, ARC, su televisor y listo. Va a tener un sonido de... pero exquisité. Pero ¿qué pasa? Esta barra salió a 199 dólares en Estados Unidos. Súper económica. O sea, da la tentación de importarla. Si yo de Chile la quisiera importar, me estaría costando acá, apuesta, con los impuestos y con el envío, casi 500 dólares, entre 400, 400 y algo. Al cambio chileno me sale más caro que comprarlo. Por ejemplo, en Falabella, donde está, horrible creo que era, que está hoy día a la venta en 199 mil pesos. Entonces, evalúa. Créate una hoja de cálculo y evalúa. Vamos resumiendo entonces los consejos que les doy en base a las tretas que ocupan estos malhechores. Lo primero entonces, decida bien qué cosa vas a comprar, qué cosa te vas a comprar. Lo segundo, investiga el precio que tenía eso, qué precio tiene ahora, no caigas en esos jueguitos del suyo y amarra, que esa yo diría que es la peor de las tretas ocupadas en Black Friday. Este, el punto dos, es el que yo lo subrayo, me tiro. Esa es la treta más asquerosa que ocupan en Black Friday. Y tres, bueno, conoce qué modelos son, o sea, que no te dedican en un Sony 4K, ¿y qué vale esto? No, ¿qué modelo de Sony es, señor? Luego, ten cuidado de comprar en sitios de confianza. Si son online, no caigas con los precios imposibles, porque son imposibles. Ojo con eso, y compra siempre con garantía, que tenga garantía, y crea, no crea, sé matemático, que no te vendan un pack de mil cosas, cuánto vale cada cosa por separado, ve si realmente te conviene. Lo otro, si vas a importar, ve si realmente te conviene pagar tasas de impuestos, pagar envío, y no te convendrá comprarlo acá. Te enojo con esas tarifas ocultas que van más allá del precio. Y como por último, ya por último, hay un cuidado en especial. Yo tengo muchos machinos que son vendedores de tienda, así que no me voy a referir a ustedes, no quiero generalizar, pero existe dentro de todos ustedes que son maravillosos, un malvado vendedor de tienda, que siempre te va a hacer sentir que es lo último que va quedando, si es que estás aplicando un Black Friday en tienda, o un Cyber Monday, no, porque es de computador, Monday, Cyber, pelotudo machina de nuevo. Bueno, que no te vayan a sentir urgencia, espera. Tienes que saber tener paciencia. Los precios que no bajan, a lo mejor si no alcanzaste un Black Friday ahora, van a bajar después de Navidad. Ten cuidado, pero siempre van a bajar porque a las tiendas les interesa vender, y el negocio de la oferta es un negocio brutal que genera muchos ingresos a la empresa, así que ojo con eso y no se desesperen. Con esto cerramos los especiales, a contarles el lunes volvemos a la programación normal, espero haberles ayudado y no caigan en las tretas de estos malhechores, de estos desalmados, de estas tiendas sin escrúpulos. Los quiero mucho, que tengan un muy satisfactorio, cuiden sus moneditas porque valen oro. ¿Qué productos ver así que en general? Televisores 4K, ya les dije modelo, receivers, barras de sonido, Apple TV 4K, NVIDIA Shield, también pueden chequear discos duros, discos duros de terabytes, algunos que estén bueno en oferta, reproductores 4K, Xbox One X, PlayStation 4 Pro, y sillones reclinables, los quiero a todos los más chinos con la espalda maravillosa. Cuando el día que yo haga reunión más chino, me saca una red, les voy a poner a todos a medir cómo están esas columnas. Así que quiero que se cuiden muchachos, cuídense mucho. Los que tengan PC, tengan buenos monitores, que les cuiden su vista. Inviertan a futuro la salud, es lo único que no vamos a poder reemplazar nunca con una garantía. Los quiero mucho, gracias por suscribirte, gracias por comentar, la verdad que me escribieron cosas tan bonitas que me tienen súper contento, pero son una maravilla ustedes como comunidad. Recuerda suscribirte al canal, seguirnos en Instagram, arroba machina 4K oficial, para que también participes por la e-sense, la barra que ya va a caer luego. Y si quieres apoyarnos, si dices, ¿sabes qué machina lo está haciendo bien? Y me encantaría apoyar este proyecto, patreon.com slash machina 4K, haciéndote parte de la nación machina, me apoyas infinitamente. Eres mejor que cualquier, que me auspicie Sony, es mejor eso, te prefiero a ti. Y tendrás acceso, por supuesto, a descargar un montón de videos, estoy subiendo unos videos ahora, 4K, del espacio, que es tan maravilloso, sin compresión, y descarga directa, 100% legal de nuestro servidor. Ya muchachos, los quiero mucho, un abrazo, chau chau. ¡Gracias!